Terminó la huelga de actores de Hollywood y vuelve en los rodajes. Acá te cuento absolutamente todo. Después de 118 días, la huelga de actores de Hollywood terminó en el primer minuto de este jueves. El fin del paro, el más largo en la historia de los actores, ha llegado horas después de que el comité negociador de su sindicato, SAG-AFTRA, anunciara que ha aprobado, de forma unánime, un principio de acuerdo con los grandes estudios y plataformas para el convenio colectivo de los tres próximos años. Y poco más de un mes después de que acabara la huelga de guionistas, la industria se prepara para volver a funcionar a toda máquina. Los detalles del pacto de actores no se harán públicos hasta el viernes, después de que se someta a la revisión y consideración de la Junta Nacional del Sindicato, tras la que deberá ser ratificado por los miembros con derecho a voto del sindicato al que pertenecen 160.000 actores. Las líneas maestras, en cualquier caso, se conocen ya. Incluyen, según las primeras informaciones, subidas en los salarios mínimos, más aportaciones a sus fondos de salud y pensiones y más compensación en los llamados residuales que los actores cobran por los programas y películas en streaming. El acuerdo, además, establece restricciones en el uso de la inteligencia artificial, resolviendo lo que había sido uno de los problemas más arduos en las difíciles negociaciones. Y recoge garantías de que no se crearán con esa tecnología réplicas de los intérpretes sin pago o aprobación. En total, según el sindicato, el contrato representará ganancias de más de mil millones de dólares para los actores. Ahora bien, ¿qué proyectos retomarán su rodaje? Son muchas las producciones que quedarán desbloqueadas tras la vuelta al trabajo de los actores. Deadpool 3, Gladiador 2, Beetlejuice 2 y Venom 3 continuarán su rodaje en un futuro próximo, de acuerdo con fuentes de Deadline. Minecraft hará lo propio a principios de 2024 y Mortal Kombat 2 antes de 2024. Además, se espera que Stranger Things 5 reinicie su rodaje en las próximas semanas. ¿Y qué ocurre con Superman Legacy? La idea es que el proceso de filmación comience en marzo de 2024. Las negociaciones se retomaron el 2 de octubre a las que acudieron los máximos responsables de Netflix, Warner Bros., Discovery, Disney o NBC Universal Studio Group. Pese a que los estudios salieron aireados tras escuchar la propuesta de SAG-AFTRA que pedía cobrar un extra por cada suscriptor nuevo en las plataformas. Dos semanas después, el 24 de octubre, ambas partes volvieron a sentarse ya con una propuesta más golosa por parte de los representantes de los estudios. Fue, sin embargo, el pasado sábado cuando se esbozó la última oferta que ha terminado cristalizando absolutamente todo. En resumen, vuelven los actores a trabajar y llegarán nuestras películas y series que tanto esperamos.